Bendiciones a todos ustedes, mi nombre es Roger Muñoz del Ministerio Cristo Libera, Ministerio de Liberación y Sanidad, el próximo video que va a ver, usted va a ver el poder de Dios ahí, el poder del nombre de Jesús, como lo somete y como la persona queda totalmente liberada y el próximo va a ser usted, así que por favor sin más información vaya a la página cristolibera.org ahí encuentra más testimonios, ahí encuentra la forma en que usted se puede contratar con nosotros para que sea libre de ese poder muñeco. A todos ustedes, bendiciones. Ahora siento que sí me voy a poder vincar. A ver, ahí que se ve, camine, camine, haga lo que usted antes lo podía hacer para ver. ¿Cómo se siente? Bien. ¿Perfecta? Sí. Gloria a Jesucristo. En nombre de Cristo. Ahora ahí se puede arrodillar más a Cristo, ¿verdad? Aleluya, antes no podía hacerlo. No. Gloria a Jesucristo, hermana. ¿Cuántos años tiene usted así? ¿Cuántos años? Ya tenía varios años, tenía como unos cinco años que no podía doblar rodillas. Ni caminar bien, casi caminar. Ni caminar bien, ¿por qué? Por eso de Sinaloa no me dejaban venir seguido, porque no coordinaba el paso, me iba para otro lado. Pero ahorita que estaba sentada aquí, no me podía enderezar, no podía enderezar la cabeza, no moví la cabeza, porque no la podía enderezar, no podía estar derecha así, a verlo a él, no podía. Y ahora sí puedo. Ya, ya, ya. Gloria a Jesucristo, hermana. Solo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Felicia, hermana. Yo la bendigo, hermana. Amén, hermano. Amén, hermana. Bendiciones a todos ustedes. Usted acabó de ver el video de liberación, y de hecho es posible que ese video no fue terminado, porque faltan más liberaciones. Así que usted puede ver a la página de internet, y ahí encuentra la continuación de esa liberación. Y si usted desea más información, recuerde, cristolibera.org, para que usted también sea, usted también pida ayuda ahí y sea libre. Bendiciones. Chao. Gracias. 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 Gracias.